8 horas 43 minutos 12, notitas que quedaron al pasar, el gobierno evalúa traspasar el programa de testigos protegidos al poder judicial, es el tema arrepentidos, tras las elecciones crecieron los pedidos para sacarlo de la órbita del ejecutivo, y lógico, lógico. Y lo otro que conmociona a México y Estados Unidos, esta masacre, esta brutal masacre de nueve miembros de una familia mormona, entre ellos tres mujeres y seis chicos en el norte de México que generó conmoción en ese país y en Estados Unidos, y llevó a Trump a pedir que se relance la guerra contra los narcos. Entre las víctimas estaban Ronita Miller, que es de la familia LeBarón, y cuatro de sus hijos, los mellizos Titus y Tiana, de ocho meses, Cristal, de diez años, y Howard, de doce. Dos temas que no quería dejar de mencionar. El tuit del día, y bueno, Alberto Fernández, por supuesto. Ya me reuní ayer con Carlos Slim y otros empresarios mexicanos que tienen inversiones en Argentina. Les anticipé la situación crítica que deja el macrismo y nuestra decisión de revertir ese cuadro. Todos me expresaron su confianza y su compromiso de seguir invirtiendo en el país. ¿Qué tal, eh? Alberto Fernández, que está pegando la vuelta de México. Willy Cohen hoy escribe sostener el cepo, otra señal complicada para Alberto. ¿Qué dice Willy? Si Argentina logra acordar con bancos y fondos de inversión, es difícil que el fondo se oponga a reperfilar los pagos de Argentina que vencen en el dos mil veinte y en el dos mil veintiuno. Y también dice, es llamativo que el único acuerdo entre el presidente saliente y el presidente entrante fue reponer el cepo duro, el cepo extremo, casi peor que el que regía con Cristina. Dice que hay economistas que por la deuda a proveedores dicen que habrá seguramente un menú de bonos para emitir del mismo modo que la mayoría opina que las letras en pesos reperfiladas seguirán reperfilándose para evitar echarle nafta al fuego, en tanto que no se resuelva el problema natural que principalmente es la renegociación de la deuda. Y aquí los menos pesimistas apuntan a que el caso no debería resultar una guerra como en el dos mil dos o en el dos mil siete, la baja de tasas de interés de dos a dos años a diez años, la perspectiva de tasas neutras o negativas en el mundo debería ayudar a negociar una quita en el cupón de intereses que se ubica en el ocho por ciento. Hay varias formas y ofertas de banco de inversión a economistas ligados al presidente electo que ofrecen cerrar con un canje de nuevos bonos a diez años con un cupón de seis por ciento. Estas propuestas ya están en poder de Martín Redrado o de Guillermo Nielsen. Ocho horas cuarenta y seis minutos. Hoy miércoles van a decir qué raro, pero se aproxima dándole algo de brillo a esta mañana oscura, Roque Sáenz Peña. Lo presentamos, dale. Proyectando la historia con Oscar García Maza. ¿Y quién viene de la mano? ¿Quién viene de la mano de Roque Sáenz Peña? Don Oscar García Maza. Buen día, Oscar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de este hombre tan interesante sobre el final de la generación del ochenta de la que tanto hemos estado hablando todo este tiempo y son muy importantes los dos personajes que nos quedan tratar antes de comenzar con otra etapa. ¿Cómo dos? ¿No quedan dos nomás? No, no, no. Antes de empezar otra etapa de la historia argentina. Dos personajes muy interesantes porque marcan la transición de la generación del ochenta en estado puro, de ese estado con una conducción oligárquica, tal cual y como la definición de la palabra lo indica, era un grupo de elegidos que dirigían los asuntos del estado en forma autónoma, por otro tipo de conducción política. Y el caso de Roque es el emperador Roque, ¿sabe? ¿El emperador? Roque primero. Ah, no, yo lo conocía el emperador Roberto nomás. No lo conocía. Ah, claro. A Roberto lo conocía. Claro, sí, a Roberto lo conocía también. Pero bueno, este ya después le cuento, el emperador Roque primero. Roque primero. Sí, pero uno pone así como ese apodo y un poco verdaderamente aleja de la significación política y social real de Roque Sáenz Peña, que fue un político muy importante. Bueno. Hijo de Luis, hijo de Luis, ¿no? Hijo de Luis, claro, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una primera síntesis de él y después vamos a los detalles. Dale. Bueno, fue presidente, ya se conocemos entre 1910 y 1914, fallece ahí. Él nació en Buenos Aires en 1851, cuando ya comenzaba lo que se dio en llamar la Organización Nacional, faltaban poquito para caseros, poquito para la Constitución que aún hoy nos rige con sus modificaciones. Como te dije, fallece en 1914, así que alcanza a tener 63 años, este hombre de familia con tradición federal, el abuelo abogado de Rosas, cosas que va a ser que ese hombre... De Rosas. Sí, sí. Cosas muy interesantes porque formó parte, era el riñón de esta generación, pero le introdujo cambios muy importantes y rompió, no rompió con ella en absoluto, pero generó cambios muy importantes. Bueno, yo como decías vos, hijo del presidente Luis Sáenz Peña, que fue presidente entre el 92 y el 95. Sí, que lo analizamos hace poquito, hace unas semanas. Lo analizamos hace poco. Sí. Como dijimos, es la única ocasión en la historia argentina en que padre e hijo han sido presidentes. Bueno, esto es atípico, pero no tiene ninguna importancia. Bueno, puede volver a darse, ¿no? Ajá, sí. ¿No es cierto? Puede volver a darse. Sí, sí, sí. Hay cosas en la vida que pueden ocurrir. Puede ser algún hijo de Macri, puede ser presidente. Es difícil hacer la columna sin reírse. No, ¿por qué? No, 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 está bien. Sí, sí, hay tantos, hay otros hijos. Sí, por eso, todos tienen hijos. Sí, todos tienen hijos. Bueno, ¿por qué se lo conoce más que nada a él por la reforma electoral? Vamos a hablar en un instante de eso, pero también debería ponerse énfasis, voy a intentar hacerlo, en lo que tuvo que ver él con la defensa de la soberanía aduanera, si la quiere llamar. Después lo desarrollamos el asunto y usted me da sus opiniones, que es un economista. ¿Cómo no? Bueno, también tuvo un romance frustrado que yo mencioné cuando hablamos de la presidencia de Luis, su padre, y que fue muy importante en su vida. El padre lo llama y le explica cuando estaba él ya presentando a la novia para casarse con ella, que ese matrimonio no podía tener lugar porque era su medio hermana, era fruto de una relación clandestina de su padre Luis. Bueno, esto le ocurre cuando era muy joven, tenía 20 y pico, se pone muy mal obviamente, siente que no puede permanecer en la Argentina en ese momento, y entonces es el único argentino que se enrola como voluntario en esa época en una guerra de otros países. Se enrola en la guerra del Pacífico, en apoyo de Perú y Bolivia contra Chile. Fue el combatiente voluntario del ejército de Perú en este caso. Claro, el ejército de Perú contra Chile, aliado de Bolivia, entre el 79 y el 80. Ahora, no fue entre comillas un hijo de Mitre, que fue a estar allí en los escritorios, fue a pelear, estuvo herido, peleó en dos batallas importantes, casi pierde la vida en una de las batallas, y estuvo detenido, estuvo preso varios meses, y lo rescata el gobierno de Roca. Bueno, pues si tenemos un poquito más de tiempo, lo contamos. Juan B. Justo, cuando él muere, dice que fue una suerte de revolucionario dentro del sistema. ¿Por qué? Dicen revolucionario por el sufragio, porque generó esta reforma electoral. Podemos repetirlo, todos lo sabemos, pero era la importancia real. El voto obligatorio, el voto universal, el voto secreto, pero la incorporación del extranjero por el voto es de lo que se trataba esta reforma. Y de los más humildes, que en verdad no tenían representación práctica en estos gobiernos. Si tenían que tenerlo o no, es algo que hoy ya no se discute. En esa época había otra mirada completamente diferente, que era la de esa generación del 80, los dueños de la Argentina, los patas de la Argentina, los padres fundadores, como los quieras llamar, que consideraban que tenían que seguir manejando los intereses del país a toda costa. Roca era uno de ellos. Bueno, pero crearon una etapa importante, icónica de la Argentina. Pero sí, no se discute. Digo que había dos líneas. Una era la del pensamiento, que simbolizaba básicamente Roca, que era, seguimos nosotros. Y la otra línea era la de este hombre que también formaba parte de este sistema, Enrique Cid, igual que todos ellos, un hombre de una grandísima fortuna, Roque, pero que creía que era el momento de abrir el gobierno a la representación democrática. Bueno, por eso se produce esta reforma electoral. Es el último, el anteúltimo de los presidentes conservadores, después ya vamos a hablar de Victorino. Bueno, fue un habitante de la Casa Rosada, como una curiosidad. Un conciliador de tendencias. ¿Habitante que vivió ahí? Vivió, sí, sí, vivió con su esposa en la Casa Rosada a los años en los que gobernó hasta su muerte. Tenía una salud delicada, era diabético. Y las soluciones para los diabéticos en esa época no eran las que tenemos hoy. Mire, en ese momento se le parece a López Obrador, ¿vio? Usted dice, ¿no? ¿En serio? Porque López Obrador, no, 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 pero no físico, sino por esa actitud. Porque López Obrador, usted sabe que en México los presidentes, como acá viven en la residencia Olivos, allá viven en una residencia llamada Los Pinos, que es una residencia donde el presidente hace también sus actividades y queda en la zona de Chapultepec, entre Chapultepec y Quipolanco, una zona lindísima de la Ciudad de México. Y ahí estuvieron todos los presidentes de México. Cuando López Obrador llega a la presidencia, algo así como el Papa, ¿vio que el Papa cuando dejó el Vaticano y fue a Santa Marta? Bueno, López Obrador hizo lo mismo, se fue a vivir al Palacio Nacional. Palacio Nacional es la casa de gobierno que queda enfrente del Zócalo, en el centro de México. Y allí vive, o sea que es algo parecido a lo que hizo Roque Sáenz Peña, que se fue a vivir a la Casa Rosada. Bueno, también en algunos momentos Sarmiento gobernó desde su casa, también en la gobernación en San Juan lo hizo. Pero es un signo de austeridad ese, ¿eh? Sí, en este caso yo creo que de practicidad y de mucha aplicación al trabajo. Tenía dificultades para desplazarse y se sintió más cómoda. Por temas de salud, entonces. Por temas de salud, pero austeridad te diría que no, porque en este caso, en el criticado Liniano de la época, la Casa Rosada en esa parte, la parte de arriba, el primer piso lo transforma en una mansión suntuosa. Ah, entonces no era tan estero. Pero era lo que él también vivía, era lo que él vivía, su casa era igual. Incluso tampoco sabría decirte con qué fondo se hizo eso, si eran propios o no, pero bien podría haberlo hecho con su propia fortuna, así que no lo sé, verdaderamente no lo sé. En realidad sí, porque hay escaleras de la Casa Rosada que se hicieron en esa época, son costosísimas y no creo que hayan corrido por su cuenta. Bueno, presidente de la República entre el 10 y el 14, vamos a entrar un poco más de detalle, Victorino de la Plaza, su vicepresidente, que gobierna del 14 al 16, hijo de Luis Sánchez Peña, nació en Buenos Aires, estudió primeras letras en lugares, en escuelas particulares, estudió sin embargo con Lorenzo Jordana, que era un educador del Colegio de Concepción del Uruguay, que fue de un gran, gran colegio, donde estudió Roca, donde estudió justamente Victorino de la Plaza, que era el sucesor de Roca, después Arturo Fernandisi, Hortens y Kejano, el vice de Perón, etc. Fue con discípulo de Leandro Alem. Usted me está ocultando algo acá. A ver, ¿qué te oculto? Perdón. No me acuerdo, quizás, es que estoy tan mal de memoria. Perdón, porque usted me dijo que era hijo de Luis Sánchez Peña y Cipriana Laite, no me dijo. Ah, Cipriana Laite no te dijo. Bueno, y por otro lado, que no era Roque Sáenz Peña, no más. Ah, tiene varios nombres, por eso los dice usted. Era Roque José Antonio del Sagrado Corazón de Jesús Sáenz Peña. Decime, ¿cuáles son tus nombres, Jorge? Porque vos tenés... J.R. nomás. Bueno, yo me imagino que es la plurinominada. Bueno, te decía, interesante esto de que hayas sido con discípulo de Alem, porque te marca un poco lo que va a pasar con él. Ya es un hombre distinto en varias cosas. Bueno, después sí, abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en jurisprudencia en 1875. Todo lo que se le exigió a esta generación, ¿no? Por un lado, pertenecer, pero por otro lado, ser capaz. Todos los títulos para ser presidente de la República. De chiquito, ya a los 24 años, cuando egresa como doctor en jurisprudencia, su tesis fue sobre la conducción jurídica del expósito. El expósito es el niño abandonado, ¿no? Del cual se hace cargo el Estado. Hay muchos que tienen ese apellido, es el apellido que te da el Estado, el apellido de expósito. Bueno, fue estudiante ya, de estudiante enrolado de las tropas de Sarmiento y de Avellaneda, cuando te acordás que viene la elección de Avellaneda, y Mitre, no está de acuerdo, que vos fraude... Siempre había fraude. Todos los gobiernos eran fraudulentos. Toda la generación del 80 tuvo gobiernos fraudulentos. Todos eran fraudes. Bueno, hay una batalla, el Pelea, la Verde, bueno, está del lado de Sarmiento y Avellaneda. Llega teniente coronel de Guardias Nacionales, propicia la candidatura de Alcina junto con Alem, en el 78, siempre más o menos la misma edad, en los 20 y pico, es diputado y ya preside la Cámara de Diputados por sus aptitudes. 26 años, está con Alem y con Iri Goyen, respaldando la candidatura para gobernador de Buenos Aires de Aristóbulo del Valle. Hay cambios, ¿no? En la política hay matices diferentes de lo que teníamos visto hasta ahora. Hay apertura. Hay apertura, sí. Una apertura consciente y estaba convencida. Necesaria, necesaria. Y estaba convencida, además, sí, que era así. En el 78, tiene 28 años, deja la Cámara de Diputados, donde era compañero de bancada, estaba con Iri Goyen, el Partido Republicano, en la legislatura de Buenos Aires. Bueno, acá, en el 1878, 1879, es cuando él se entera que el papá era padre también de la que estaba haciendo hasta ese momento su novia. Claro. Fue durante, ¿cuándo? Fue más de un año su novia. Y la familia la rechazaba y él seguía su noviazgo, etcétera. Complicado. Ahí es donde va, digamos, para olvidar, si querés, a la Guerra del Pacífico, en el Perú. Pelea en Iquique, pelea en Tarapacá, la gran batalla. Herido, está tres meses allá en Chile, y regresa del Perú a Buenos Aires. Cuando vuelve, tiempo después, en 1905, a Perú, y es importante porque forma parte de la identidad de este hombre, de la identidad militar, Perú lo condecora, le entrega un sable de general. Hay un monumento allá en Perú donde se lo reconoce muchísimo. Es un héroe peruano. Nuestro Roque, sí. Bueno, vuelve en el 80, ya está Roca, tiene 29 años. En realidad vuelve de Chile porque es donde estaba preso. Lo nombra subsecretario de Relaciones Exteriores, el presidente Roca, de Bernardo de Grigoyen. Ella tiene un puesto reconocido y forma parte de ese grupo de poder. Más todavía, en el año 82, y durante 5 años que él se dedica a la actividad privada, por un lado, obtiene también un cargo público como director del registro de la propiedad, el primero, que hubo en la capital y que se lo cede este puesto Roca. En el 84, en medio de esto, ya tiene publicaciones, se está publicando lo importante con Pellegrini, con el que está cerca, con Pellegrini. Y lo nombran también ministro plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay, otro cargo que él desempeña muy bien, un hombre muy hábil, de mucho conocimiento, y limando asperezas entre las dos repúblicas, entre la Argentina y Uruguay en este caso. 38 años, y acá entramos en el tema económico, póngase alerta, por favor, esto no es el ALCA, pero le pegan el poste, o no, usted me explica. A ver, dígame. Bueno, se produce el Congreso Panamericano en Washington, con Boca a Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito del Congreso Panamericano? El plantear una unión aduanera entre todas las naciones de América. Ajá. ¿Tipo ALCA sería? No incluye a Estados Unidos el ALCA. Claro. Bueno, ALCA, Estados Unidos y todas las naciones de América. Bueno, el ALCA sí, había otra que no incluía. No, no era el ALCA, esa era la otra. Que era el ALCARajo, que es la de Chávez con Maradona. ¿Por qué? Bueno, no, yo le digo porque me acuerdo que George Bush agarró el avión y se fue en dos minutos. Y él iba en tren, Maradona iba en tren. ¿Se acuerda de eso? Claro, yo me quedo con Charlie que no va en tren y va en avión. Mar del Plata fue, que me acuerdo que quemaron la sucursal de Galicia ahí en la avenida Luro, me acuerdo. Vino con el portaaviones. Sí, claro, y el portaaviones y se fue en avión en dos minutos. George W. Sí, George W. Bueno, a ver, el planteo de una unión aduanera, entonces, entre las naciones de América, todas, con Estados Unidos en la cabeza. Perdón, es el famoso George W., que Kirchner le puso la mano en la rodilla. Sí. Que tanto se habló estos días en el diario, como que Alberto tiene una relación con Trump, como la que Néstor tuvo con George W. Bush. Guau. Le puso la mano en la rodilla. No sé si le vamos a poner la mano en la rodilla a Trump. Bueno, sigamos. Qué planteo el suyo. Sigamos con el ALCA. Me parece que no da el perfil. Con el ALCA de Roque, siga, siga. No da el perfil de ninguno de los dos mandatarios. Bueno, ¿qué hace la Argentina frente a esta propuesta? Oficialmente se manifiesta en contra de la Argentina a través de Roque Sáenz Peña. Ajá. En nombre de la delegación argentina dijo que sus aduanas de Argentina continuarán inalterables y francas para este continente como para el resto del mundo. Y cerró diciendo, esa famosa frase en todas las biografías, lo vas a ver, que dice, que dijo, sea la América para la humanidad. Que era claramente contrapuesta con la frase o el eslogan de Monroe, que era, sea América para los americanos, ¿no? O América para los americanos, que eran los estadounidenses. Concretamente, si queremos salir de dudas de lo que pensaba este hombre, que esto parece tibio, diplomático, dijo, la América para los americanos quiere decir, en romance, la América para los yanquis. Que suponen ser destinados manifiestamente a dominar todo el continente. Observaciones. Y sí, estaban manifiestamente preparados para eso. Ahí ya estaba en una posición antirroca, todavía no. Sí, sí, sí. Ya, sí, claro. Pero, por otra parte, si bien, si está pifiando el diagnóstico, no. Está diciendo cómo la Argentina cree que las cosas deberían ser o que le convienen. Bueno, una Argentina que en ese momento estaba entre las cinco potencias más importantes del mundo, ¿no? Por supuesto. Ah, bueno, bueno, bueno. Por supuesto. Ubiquémonos ahí. Porque nos ubicamos ahora, donde estamos en el lugar 124 de la escala de Doing Business, ¿sabe usted, no? Sí. Que bajamos de la escala 124. Sí, bueno, no. Los dos discursos más importantes eran el de representante de Estados Unidos y el de Argentina. Claro, ahí está. Por eso es importante. Estamos en claro, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, Estados Unidos entonces buscaba la aduanera americana, una moneda común. No le convenía a la Argentina, ¿por qué? Porque en realidad el libre cambio lo teníamos con quién? Con Europa. Nosotros teníamos eso con Europa. No nos convenía con Estados Unidos, que era productor de materias primas, como también lo éramos nosotros. Claro. Estamos en una etapa industrial todavía. Claro. Y eso no es un discurso antiimperialista, pero si querés, si querés verlo así, pero moderado, en realidad, racionalista. Y todo esto en la época del gobierno de quién? De Roque Sáenz Peña. De Roque Sáenz Peña. Bueno. No, perdón, estamos hablando del gobierno todavía no de Roque Sáenz Peña. Por eso, no llegó el gobierno de Sáenz Peña a usted. No, usted, lo que pasa es que entra Grimaldi y dice que Sáenz Peña es la diagonal, ya empezamos con las calles de vuelta. No dije, un gobierno en diagonal. No, no, no estamos con la idea. Esa es la categoría que inventó Rousselet, ¿eh? Usted no sabe los problemas que tenemos acá con el alca. Roque Sáenz Peña es un tipo medio sesgado. Sesgado, reperfilado, le diría. Ahí está, ahí está. Perdón por la interrupción. Por favor, si ya es el espacio de... No, 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 usted avance con el gobierno. Usted avance con la gestión de gobierno de Roque Sáenz Peña, vamos. Bueno, 39 años está Jorge Selman y ya lo designan a cargo de las relaciones exteriores de la Argentina. Venía de este roce fuerte en los Estados Unidos. Con Estados Unidos, sí. Sí, esa fuerte representación, muy reputada. Bueno, reputada, me interesó eso. Sí, siga. Dije correctamente. Sí, lógico. Yo interpreto porque yo leo el diccionario, así que yo soy culto. Sí, es un discípulo de Fontana Rosa, siga. No, él le apasiona la lexicografía. Muy bien. Ahí está. Bueno, candidato a presidente en el 92, lo tiene que declinar. Era un candidato que estaba por esta línea modernista. Modernista. Sí, señor. Que era lo que le estaba diciendo, adaptarse a los hechos. Había inmigrantes, había que integrarlos. Esto ya no va más así. Sí, pero Roca y Mitre, que eran adversarios, sin embargo querían seguir en la línea. Y como no querían que entrara los modernistas, lo tientan al papá de él. Y ahí es donde es presidente Luis Sáenz Peña. Ok. En 1906, él concurre a la conferencia de la Haya. Trabaja para establecer una corte permanente de arbitraje, que era la tendencia. Hasta el 7 está en una misión en Europa. Y la Unión Nacional lo postula finalmente para presidente en el 9, cuando tiene 58 años. Muy rapidito, a él y a Victorino de la Plaza, otro personaje apasionante que vamos a conversar la semana que viene. Bueno, obra de gobierno, ya lo dijimos, los puntos principales, por ahí lo más importante es lo de la reforma electoral, lo que tiene más ruido. ¿Qué dice la Asamblea, por ahí cerramos con eso, te parece, la Asamblea Legislativa cuando llega el gobierno? Yo me obligo ante vosotros, ante mis conciudadanos y ante los partidos, a provocar el ejercicio del voto por los medios que me acuerda la Constitución. Porque, como tengo dicho, no basta con garantizar el sufragio, necesitamos crear y mover al sufragante. La gente ya no creía en el voto. Es lo que pasa con los gobiernos cuando tienen una misión que cumplir y no la cumplen y se hace tanta costumbre de esto que ya desinteresa. Y ese era uno de los desafíos de él, era que sin fraude la gente fuera a votar. O sea, si no tenía que ir a votar, antes era, ¿te acordás cómo se votaba? Voto cantado, vos tenías que ir, decir de frente qué votabas, o todo el fraude que había. Bueno, la gente no tenía vocación de voto, además los extranjeros. Y él consigue esto, ¿con qué? Bueno, la ley de enrolamiento militar, que genera además el padrón electoral, el voto secreto, el voto obligatorio todavía, para que todos fueran, la descentralización de los comicios y el sistema de lista incompleta, que te permitía tener acceso a las minorías. Así que, bueno, este fue en un punto, en la obra de este hombre. Podemos hablar... Y eso rigió hasta el peronismo, ¿no? ¿Qué cosa? Ese voto con lista incompleta. Claro, sí. Porque después creo que el peronismo se modifica. Vuelve a instalar, sí, vuelve a instalar. Pero volvemos a la lista incompleta después. Claro, por eso. Bueno, y otra cosa para destacar, que nosotros acá siempre hacemos mención, y cabe mencionarlo, es que se inaugura el primer subterráneo de Buenos Aires. Sí, sí, él asiste a la inauguración de la línea A de subterráneos. De la línea A, tal cual. Que se inaugura completa, creo... No, la inaugura no, inicia las obras, y se inauguran en el 13, creo. Se inaugura el primer subterráneo, se crea Subterráneos de Buenos Aires, la Sociedad del Estado, del Gobierno de la Ciudad, y además se termina la monumental Estación Retiro. Durante su presidencia. Épocas que sabemos nosotros, todo lo que es la generación del 80, que se hacen grandes obras, ¿no? Sí. Todo es ferrocarriles, todo es infraestructura, toda una cuestión, eso sí, del interior hacia el puerto. Sí, bueno, una síntesis de la época es la expansión territorial, el auge de una economía agroexportadora, el gobierno de una oligarquía, en el sentido que siempre decimos que no es un peyorativo, es lo que era, un grupo elegido durante determinado tiempo, y la afluencia de inmigración que ellos mismos generan, genera también un desequilibrio, y los radicales, permanentemente querían acceder al poder, y la única forma que encontraron era la revoluta, porque no había forma de hacerlo atrás de las elecciones. Esta es la bisagra. Está bien, bueno, por eso creo que es importante lo que vos mencionás de cuando va a Estados Unidos, porque él en Estados Unidos hace una mención importante a la posición argentina, y Argentina, volvemos a repetir, en ese momento, estaba entre las cinco nociones más ricas del mundo. O sea, los dos que hablan es Estados Unidos y Argentina. Ayer leía la encuesta, no sé si la viste, Hugo, del Doing Business, que se da a conocer, caemos a la posición 124. Sí, claro. ¿Cierto? Marca un poco la diferencia entre aquella Argentina y esta Argentina, digamos. En ese ranking, yo creo que debajo del puesto 100, estamos hace... Hace años. 50 años. Sí, pero subimos 4 o 5 puntos y después, pum, al otro año con alguna devaluta y alguna restricción más, volvemos a caer, digamos, ¿no? Así que, bueno, no, pero sin duda, un hombre muy interesante para seguir la trayectoria de Sáenz Peña, porque, bueno, empieza prácticamente una cuestión de que cambia la forma de voto, ¿no? Sí, pero también, siendo realistas, lo que ocurre luego, yo creo que no hay un grupo de poder, cualquiera que fuera, que tenga una coherencia tal que permita generar o mantener, sostener un proyecto de nación, un proyecto de república, como lo hizo la generación. Como lo hizo la generación. A su manera, por supuesto, inicialmente beneficiándose ellos, pero abriendo las posibilidades del juego para hacer otra cosa que no se hizo. Seguro, seguro, seguro. No, 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 no.